Música Hoy haremos un desplazamiento entre las ciudades de Kazan e Isfahan. Por el camino visitaremos Aranba Bigdol, Abyané y Natan. Al final del día habremos recorrido una distancia de 280 kilómetros. La primera parada la hacemos en Aranba Bigdol, una ciudad de 55.000 habitantes situada a unos 10 kilómetros de Kazan, en la que la principal actividad es la fabricación de alfombras persas. La única atracción de Aranba Bigdol es el mausoleo de Hilal Ibn Ali, nieto del profeta Mahoma e hijo de Ali, el primer imán chiíta. Hilal Ibn Ali murió el año 680 en la batalla de Kerbala, luchando contra las tropas del califa Omeya. Su cuerpo fue enterrado en este lugar y desde entonces este mausoleo se ha convertido en lugar de peregrinación para los musulmanes chiítas. Las siguientes imágenes son de Abyané, un pueblo de unos 30 años. 300 habitantes situado en lo alto de una cordillera caracterizada por el color rojizo de sus montañas, debido a la existencia de óxido de hierro en su subsuelo. El material de construcción utilizado en las casas de Abyané proviene de las montañas de los alrededores, lo que hace que el pueblo tenga una tonalidad rojiza, que junto a su agradable clima hace que centenares de turistas se desplacen hasta aquí. Hemos llegado a Natanz. Estamos viendo la mezquita Llamé Mosque. En el exterior destaca la puerta de entrada y el minarete. Se cree que el árbol que hay enfrente de la entrada tiene una antigüedad de 2000 años. El edificio se construyó para albergar la tumba del sufí Abra al-Samad. El edificio se construyó para albergar la tumba del sufí Abra al-Samad. El edificio se construyó para albergar la tumba del sufí Abra al-Samad.